Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Furiosa, mamá de Rosángela Espinosa apoya comentarios en contra de Luciana tras Ampai con Patricio Tras el Ampai de amor y fuego a Luciana Fuster y Patricio Parodi La mamá de Rosángela Espinosa apareció en Instagram para probar algunos comentarios en contra de la modelo Las redes sociales se encendieron arremetiendo contra Luciana Fuster y la madre de Rosángela Espinosa Blanca López escribió No es novedad que fue ella y no mi princesa Además aprobó un comentario de un usuario adonde en Instagram en el que decía A diferencia de la Fuster que ya lo lleva más allá metiéndose con el ex de su amiga Por eso al público siempre apoyamos a la bonita Porque los fans pedimos que grabe esos videos y de ahí no pasa nada Veamos a continuación lo que dijo la mamá de la Barbie peruana ¿Es verdad que Luciana Fuster tiene esta fama? ¿Luciana no respeta códigos? ¿Es falsos? Ay, obvio, me tengo que cuidar No confío en ella ¿O es un arranque de celos por parte de la Rose? ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más Bye bye